Vamos a revisar otro tema también policial de las últimas horas en la comuna de San Miguel. Lamentablemente, otra vez una riña que está siendo investigada por la brigada de homicidios deja entonces a una persona fallecida. Esto ocurre en Avenida Sexta, en Sexta Avenida Transversal, en San Miguel, frente a la Plaza Atacama. En ese lugar, por lo que se está investigando, habría una discusión entre dos grupos y resultan dos personas apuñaladas. Una de ellas termina falleciendo en el Hospital Barros Luco. Así que también es parte de lo que va a investigar la Policía de Investigaciones, que todavía no ha emitido declaraciones, pero que también está llevando a este caso, Rodrigo, donde lamentablemente otra vez tenemos fallecidos producto de estas riñas callejeras. ¿Y hay alguna explicación de por qué se dio eso, Dani, o no? Por el momento, la Policía no ha emitido una declaración, pero todo apunta, según lo que pudo reportar nuestro compañero que estuvo en el turno de noche, es que habría sido entre bandas rivales, un sector ahí donde aparentemente había gente en la plaza durante la noche, se había reunido, se comienza esta discusión, y finalmente sacan estas armas blancas y termina una persona falleciendo.